Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Catarina Pérez. Esta semana, amigos, no les he podido hacer un video, así es de que aprovecho ahorita el momento que estamos yendo a Barín para filmarles todo lo que pueda observar, todo lo que podamos ver, aunque no hemos venido a pasear ni de turismo, sino hemos venido a buscar las vacunas para mis hijos, para controlar la fiebre tipo idea y también para mí. Barín es un país que es limítrofe de Arabia Saudita, queda solamente a media hora y lo divide solamente un puente. Como ven aquí es todo mar, estamos ya terminando. Barín es una isla. Y bueno, lo que divide, ¿y Arabia Saudita también? No, Arabia Saudita está como en tierra firme y Barín es una isla. Y bueno, acabamos de terminar ya de pasar el puente para llegar a Barín. Barín es una ciudad muy moderna, amigos, muy moderna, casi al nivel o al estilo de Dubái, pero es más pequeñita. Así es que les voy a mostrar todo lo que pueda ver y nos vemos en un ratito. Amigos, llegó la otra comida. ¿Tuyo? Es lo que has pedido tú. Miren, amigos, esto, ah, lo va a abrir, miren, lo va a abrir. Adentro hay pollo y como honguitos. Ah, es como un estofado dentro del pan. Estamos en un restaurante turco, amigos. Esta es la comida típica de Turquía. Gracias. Se ve buenas. Ya, vamos a seguir comiendo. Listo, amigos, miren, esto es Es como una pizza, pero rellena de espinaca. Mira, todo es espalda. Hola. Bien. Es como una pizza de ensalada. No se parece a la al pastel de espinaca o de la selva que hay en Perú, pero pero está bien, tiene como otro sabor. Está como picante. Es que es eso. Está bueno. Bueno, amigos, volvemos entonces en un ratitito. Amigos, llegó el arroz. Miren, este es arroz con azafrán, pollito. Estoy comiendo con la ensalada y estos pancitos de aquí que ven aquí están bien ricos con el queso. Bueno, vamos a seguir comiendo y ya volvemos. Amigos, ahora nos vamos a ir al cine. Después de hace millones de años que no vamos al cine. Ya, ya, compra, compra nomás. Vamos a ver, no sé qué, Jumanji, no sé qué película será. Jumanji. Pero el cuento es ver algo, cualquier cosa. Así que vamos a entrar, amigos, ¿ok? Amigos, miren dónde estoy. Estoy en la tienda más grande que hay aquí en Bahrein. Bueno, es una cadena de tiendas Tawola, se llama, donde venden bastantes productos de repostería, de decoración. Y miren, aquí están atrás mío las famosas babies, KitchenAid. Y les voy a mostrar aquí toda la parte de repostería que hay. Miren, esto es todo lo que hay para decoración. Este es de cocina, es decir, no solamente hay para decoración, sino hay todo lo que vendría a ser cocina. Como ven, esos son todos los diferentes artículos para decoración. Yo justo estaba viendo lo que me faltaba. Y también quería ver opciones. Miren, y aquí encontré el famoso merengue, el que he estado buscando. Merengue. Esperatijito, ¿viene? ¿Dónde está? Un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito. Un ratito. Y, pero todo lo demás son platos, cocinas, ollas, tazas y otras cosas más. Así que no es que hay mucho, pero hay. Al menos uno sabe que hay. Ahí están los moldes para pasteles y todo lo demás. Así que, bueno, quería compartirles esto porque en... ¿Cómo se llama? En Arabia Saudita también había una en mi ciudad donde yo vivo, pero la cerraron. Y la más cercana, entonces, ahora es esta. Pero ya. Bueno, amigos, les cuento que ya estamos llegando a la frontera con... O sea, saliendo de Bahrein para entrar a la frontera con Arabia Saudita. Parece que hay tráfico. Así que, bueno, vamos a ver cuánto nos demora. Alguna vez este camino que es cerca, media hora de distancia, si es que no hay tráfico, una vez nos demoró seis horas. Bueno, amigos, les cuento que estamos ya en la frontera, saliendo de Bahrein para entrar en la frontera de Arabia Saudita. Al final no entramos al cine, les cuento, preferimos dar unas vueltas y caminar. Por eso es de que logré entrar a la tienda que vieron y comprar unas cositas que necesitaba. Encontré finalmente el merengue. Así que, igual les voy a hacer el video cuando utilice el polvo de merengue para que ustedes puedan hacer el royal icing. Pero ya tengo la receta que no necesitan ni siquiera esto. Así que eso es solo opcional. Y bueno, estamos ahorita en el tema de control y luego ya pasamos a Arabia Saudita. Gracias por haberme acompañado en esta parte de un viaje cortito, así relámpago, fugaz, solamente para hacer vacunas. Nos vemos ya desde el episodio. Un besito. Gracias, no sabían de suscribirse al canal. Y nos vemos pronto. Chao.